Chino Miranda tiene preocupados a sus millones de seguidores, pues desde que contrajo el COVID-19 no ha podido recuperarse por completo. Ahora alguien cercano al cantante ha dado nuevos detalles sobre cómo se encuentra el venezolano, ha calmado a sus seguidores a quienes se encontraban preocupados. El medio de comunicación Diario Libre tuvo la oportunidad de hablar con el manager del ex integrante del dúo Chino y Nacho, y dijo que, Él está bien, no puedo dar muchos detalles ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien en casa con su familia. Siguiendo con la información del medio anteriormente citado, el manager de Chino Miranda ha aclarado las dudas que se tenían sobre la salud del cantante venezolano. Para sorpresa de todos, Julio Durnache ha dicho que el cantante venezolano no se encuentra en un estado de salud crítico.